¡Ey! No me vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? ¡Ey! Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir ¡Ey! No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí ¡Ey! ¡Ey! No puedo creer así Fue solo por orgullo ese querer ¡Ey! Ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? ¡Ey! Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? ¡Ey! ¡Ey! Para que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor ¡Ey! Cuando pienses en mí ¡Ey! ¡Ey! No creas que te guardo algún rencor ¡Ey! 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 Que siempre fui yo! ¡Ey! ¡Ey! Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Tú nunca me has querido Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy yo junto a ti De qué te vale ahora presumir A ti, a ti, a ti